Es grato presentarles a todos ustedes al equipo de la Comunidad que contendrá en estas próximas elecciones. Como ustedes saben, el Servido Movimiento Ciudadano abrió sus puertas a toda la ciudadanía interesada en participar en política, a todos aquellos ciudadanos que les interesa y que les preocupa nuestra situación actual que estamos viviendo y que en otros partidos, por sus políticas o sus estatutos, no les dan el acceso. Es muy larga la fila para llegar, accesar a esta oportunidad. Y es el único partido a nivel nacional que puede llevar hasta el 100% de sus candidatos ciudadanos. Por eso, el día de hoy, estamos presentando rostros nuevos, caras que están comprometidas y que realmente son ciudadanos que quieren hacer algo con nuestra ciudad. Créanme que fue muy difícil tomar una decisión y buscamos, junto con el nacional, con los mejores perfiles. Entonces, vamos a, en mi carácter de coordinador estatal, voy a permitir darles a conocer a ustedes los nombres de los precandidatos que ya están en esta última fase y que varios de ellos realmente no fueron convocados por no cumplir con el perfil. Sin embargo, estamos seguros de que los que están aquí harán su mejor esfuerzo. Y el compromiso que tenemos, independientemente del resultado que tengamos en las elecciones, es seguir muy de cerca con todos aquellos ciudadanos que de una u otra manera nos han apoyado y a los que no, también. De los precandidatos que tenemos, las ternas que quedan ahorita, está en el distrito 02, Leticia Ruiz Arroyo y María Francisca Jurado Ovalles. En el 03, Héctor Armando Arzate Solórzano y Germán Iglesias Sánchez. En el 04, Jorge Ismael Murillo Díaz y Guillermo Hernández. En el 5, María Estela Barrera Guerrero y María Elisa Huerta Monreal. En el 06, Silvia Leticia Domínguez Estrada y Alejandra Salina Chávez. En el 07, Sergio Erika Costa Pedrosa y Luis Roberto Herrera Pedrosa. En el 08, Héctor Garibáez Valenciana y Serapio Esteban Vargas Amaya. En el 09, Raquel Mesa Montaño y Mayra Ibel López. Entonces, algunos de ellos, por cuestiones de trabajo, otros porque están fuera de la ciudad, no están presentes aquí. Pero, aquí la decisión que va a tomar la Coordinadora Nacional, que es el próximo paso, donde se darán a conocer ya los que quedan como titulares de los distritos antes de mencionar. Y como síndico, llevamos al contador público, Andrés Solís. Pues tenemos gente, profesionistas, gente ciudadana, y ustedes, pues obviamente, son los primeros en constatar que no hay apellidos, que no hay caras repetidas. Este es un partido que va en contra del cambio de la estafeta a parientes, amigos, y gente que se acerca únicamente para buscar un beneficio personal. Queremos, y es un compromiso de todos y cada uno de ellos, de trabajar por la comunidad. Servir a la comunidad, jamás servirse de la comunidad. Y trabajaremos por ello y estaremos pendientes al respecto. Entonces, este es lo que es los candidatos a diputados, y Fermín Ramírez, Renato, que es parte del equipo, expresará también algún comentario. Alcalde, ¿lo tienen aún? Para allá voy, ¿verdad? Nuestro precandidato a la alcaldía es Federico Siga Martínez. Él es el que está como precandidato a la alcaldía. Y una de las situaciones por la cual se decidió a nivel nacional que no vamos en ninguna alianza es precisamente para que no nos etiqueten o nos etiqueticen como un partido izquierdo. Queremos probar, queremos demostrar que podemos hacer las cosas. No es interés el movimiento ciudadano aliarse ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el TRD, como se nos ha había estado mencionado. En este proceso, te vuelvo a repetir, queremos ser una oportunidad nueva, una oportunidad joven, fresca, transparente, para que la comunidad tenga una opción. La que ya está cansada de escuchar lo mismo, de ver las mismas caras, de escuchar los mismos apellidos, de escuchar que va un primo, un hermano, o un familiar del candidato o del funcionario que está en estos momentos. En los principios del movimiento ciudadano, queremos que la ciudadanía tenga la confianza, se sienta en confianza de hablar con todos y cada uno de nosotros, aplicando el Parlamento abierto, donde el compromiso de todos y cada uno de nosotros es que no se pierda ese vínculo entre la ciudadanía y el funcionario o el candidato en este momento. ¿Cuáles son los principios básicos e ideológicos de la socialdemocracia, Félix? Aquí, la ciudadanía es la que tiene que tomar las decisiones. Nosotros queremos que realmente sean los ciudadanos los que formen y actúen en la política. ¿Cuál es la respuesta? Que caminemos solos. Andrés Manuel trae su proyecto que todos ustedes conocen que es Morena y que obligadamente tendrá que ir en el 2015 a competir solo para consolidarse como partido y obtener el registro. Después, en el 18 ya veremos cuál sería la situación, pero por lo pronto, precisamente por tu comentario, Carlos, es con lo que nosotros estamos haciéndonos o independizándonos de esa alianza. Que si bien es cierto, logramos como alianza y que quede bien claro como alianza ser la segunda fuerza, eso no quiere decir como que como partidos individuales tenemos nosotros que soñar con lo mismo. Nosotros tenemos que demostrar con hechos que así es y Movimiento Ciudadano tiene los pies en la tierra, vamos a dar paso firme para consolidarnos como segunda fuerza aquí a nivel local y nuestro compromiso a nivel estatal será la tercera fuerza.